¿Sí, Scar? ¿Dónde están las leonas de caza? No cumple con su deber Scar, ya no hay comida, las manadas han ido ¡No! ¡No les estáis buscando bien! Se acabó Ya no nos queda nada Solo tenemos una alternativa Tenemos que salir de las tierras del reino No nos moveremos de aquí ¡Entonces nos es condenado a muerte! Pues que así sea No puedes hacer eso Yo soy el rey y haré lo que me plazca Si fueras la mitad del rey de lo que es Mufasa ¡Soy diez veces mejor que Mufasa! No, Mufasa ¡Tú estás muerto! ¿Mufasa? No Simba Simba ¿Estás vivo? ¿Cómo puede ser posible? No importa Ya he vuelto Simba Simba